En este caso será un proceso, ¿de acuerdo? Un proceso. Hoy yo les propongo, si les parece, orar, por ejemplo, por todas estas heridas y en la Eucaristía recibir la Santa Unción. ¿Por qué? Porque la Santa Unción, este sacramento que nos dejó Jesús, no sólo perdona los pecados, sino que sana las heridas, ¿de acuerdo? Es importante para nosotros presentarle con fe, ¿no? Es decir, es cierto, el sacramento, como decían los latinistas, óperis operantis, óperis operato, obra de por sí mismo, pero si yo me dispongo más todavía, soy más dócil, estoy abierto, la gracia actúa eficazmente. ¿De acuerdo? Hay veces por ahí, bueno, uno no le cuida mucha importancia. Cuenta una predicadora, María Sancho Bani, que cuando trabajaba como enfermera en un hospital, tuvo que llamar a un curita para dar noción a un anciano. Ella lo apreciaba mucho a un anciano. Entonces vino el curita, abrió su librito, sacó los folios, moró un latín, le dio la emoción y se fue. Y ella también se fue. Entonces, a la mañana venía pensando, seguramente voy a encontrar el colchón doblado. Y que cuando partían, doblaban el colchón para decir, bueno, este ya se fue a su casa. ¿De acuerdo? La novedad para ella fue que cuando llega, entra, lo primero que hace es entrar en la sala para ver dónde estaba el abuelo. Y el abuelo estaba desayunando. Lo mismo le pasó a mí una vez que me dijeron, padre, por favor, venga, ¿no? El abuelo se va yendo, ¿no? Entonces le di la unción y me acerqué al oído y le dije, en Guaraní, que Dios le amaba. Y despertó el abuelo y se fue a la casa. ¿No? Gracias, Señor. Para Él no hay imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, a vos y a ti, por los siglos, los siglos, amén. Yo le propongo, va a ver un cantito corto y le propongo que vayan cada uno a la capilla un ratito. ¿De acuerdo? Con todo lo que hemos escuchado, hablen con Jesús. ¿Se entendió? De acuerdo. ¿Puedo contar el pequeño y pequeño? No. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Padre, por favor, díganos que Dios nos ama en cuarentena.